¿Por qué terminamos en esto? Y porque el partido es hermoso, Bruno. Le va a pegar Ligra con la derecha, no puede el error, le pega la rodilla izquierda, sale el arquero Ventancur. La Corría Alemán a Ligra en el mundo está en la rica Rulimanes y su red de distribuidores. Corría Continental en la rica Rulimanes de 902, 1773. Vino Rosés, sepa que Ligna para el mejor vino y en Tetra es más cómodo. Vino Rosés, ya lo conocés. Yo no puedo creer que Valentín es el más joven de todos los que estamos acá que no haya mojado. Espero que en este carnaval salga con el pomo en mojo, Valentín. Acá hay lateral por la izquierda que va a tomar el equipo Arachán. Les cuento Bruno, lo que pasa es que yo vivo en Melilla, prácticamente no tengo con quién jugar, no tengo vecino. Estoy soño. Me la tiro a mí la bombita. De una vuelta a la manzana que capaz que en una de esas tiene más suerte. Va Galeto, saca a Danubio, la recupera otra vez Galeto. Galeto tiró para el medio, va a recuperar River Rodríguez. El partido 0 a 0, le van a quedar 6 minutos. La va robando Cerro Largo, pelota que viene a la derecha para Silveira. Va al número 9, rebota. Ah, para mí pegó en Silveira. Amigo, ¿no pegó de última en Silveira? Sí señor, claro. Silveira la puede dejar pasar al córner. Bueno, Ligna marca córner. Para mí había pegado en Silveira. Y el árbitro marca penal ahora. Bueno, penal. Vio mano el árbitro. Penal cuando tiraba a Silveira. Vio mano el árbitro Arboleya. La vio el árbitro Arboleya. Penal para Cerro Largo. Sí, y bien sancionado por parte del árbitro del partido. Cuando remata Silveira, la pelota pega en la mano de Rea. Que levanta la mano izquierda. Abierta, despegada del cuerpo. Y creo que es correcto lo que marca de armas. El penal favorable a Cerro Largo. En el final va a tener la oportunidad de marcar en el tanteador la ventaja para la cual ha hecho méritos. Fue penal, Bruno. Bueno, muy bien. Hay que ver si el penal se da cuando lleva la pelota a Silveira o el penal se da producto de un pique en la cancha que no está bien. Que descoloca el chaguero. Me quedó la duda. Cuando la pelota pega en la mano de Rea. Lo cierto es que hay penal para el equipo de Cerro Largo. Tengo tiempo para uno. Le va a pegar Silveira. Oportunidad única, Leinze, que soñaste. Ahora puede ser tuya con bonos de descuento de 2.000 dólares. Visto un T-77 pro potencia y un diseño inigualable. Conocida en la avenida Italia Gacinal. Importe y respalda a Caitazón Motor. Este arquero es a taja penales, ¿eh? Más allá del apellido similar a Goy Cochea. El arquero argentino de enorme figura en el Campeonato del Mundo de 1990 en varias series de penales. Por ejemplo, recuerdo frente a Yugoslavia o frente a Italia. Pero Mauro Goy Cochea es un arquero que habitualmente anda bien en los penales. Veremos. Pero Silveira está con otras intenciones. El número 9 pita al árbitro. Va a Silveira. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡De Cerro Largo, Silveira! ¡Le partió el arco! ¡Lo fusiló! ¡Le pegó con alma y vida! ¡La pelota número 9! ¡Hacia la derecha el arquero Goy Cochea! ¡Hacia la izquierda la pelota que entró seca, baja! ¡Entre el medio del arco y el vertical izquierdo! ¡Y Cerro Largo! ¡En el noreste del país! ¡Pasa a ganar! ¡Se llueve a la punta del torre de apertura! ¡Cuándo le van a quedar al partido! ¡Tres minutos y medio! ¡Cerro Largo le gana a Barubio por 1-0! ¡El número 9! ¡Hugo gol! ¡Silveira para un equipo de Chana! Y es justicia con el trámite del partido No podía perder esta también Cerro Largo que ha malogrado varias chances Silveira en un penal bien sancionado pone la ventaja justa pone justicia penal al trámite del partido para la victoria del local que gana y está bien Habitar ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil!